A Banca y Cito Punto Show presenta Feliz aniversario La Salle El concierto virtual más grande Impresionante Espectacular Con la presentación de tus grupos favoritos Grupo Pachachaca Tancay Rock Con la animación de Daniel Escobal El dulce Sábado 15 de mayo A partir de las 5 de la tarde Organiza la promoción Modas de plata Promoción 1996 Porque La Salle es una gran familia Transmisión en vivo por las redes sociales Streamfly Quédate en casa y revive junto a nosotros Los mejores momentos Y las grandes anécdotas de nuestras vidas Feliz aniversario querido colegio